Hoy, en El Explicador, un estudio publicado en una revista de prestigio revela que las relaciones sociales en los pueblos mesoamericanos no ha cambiado mucho desde la época precolombina. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el estudio del agua existente en la Luna sugiere una sorprendente teoría sobre su origen. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.